La casa de él 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 Cuando vino a Carla, ¿la la viste o no? ¿A quién fue el único que se dignó recibir? ¿Quién fue el que le mostró esta patria generosa? Te juro que no, no sabía dónde la llevaste Bien, Charlie ¿Dónde la llevó a él? ¿Dónde la llevó a él? ¿Qué comió a él? Me da vergüenza. ¿Por qué? Vos no tenés vergüenza de nada. ¿Cómo? No, ¿cómo? ¿Y vos? Yo tampoco. Oye, no te bajaste los pantalones. Comple el aguante, el 26 en obras. Oye, no te bajaste. Pará. ¿26 de noviembre en obras? No, de diciembre, papá, papá. Ah, sí. De diciembre. Así no vas a ganar los juicios, algo siendo locura. Vengo un poco atrasada, estoy mal. Ay, ay, ay. Vos sabés, sabrás comprender, fue un año duro para mí. Duro. Ah, qué suerte. Bueno, mirá, contame, contame, ¿qué vas a hacer el 26 en obras? Voy a hacer un espectáculo tridimensional, sonoro, una película que se llama El Aguante, Acá no es, como vos quieras. Que va a ser de terror, de alegría, de todo. Me encanta. Sí, con la cual me voy a llenar dinero. Ah, fundamental. Igual volvería a equilibrar la fama y el dinero. Bien. ¿Invertís tu dinero? No tengo, me lo roban todo. ¿Pero qué pasa? Sí, vos sabés cómo es esta gente, ¿no? Pero vos, ¿quién te lo roba? Porque yo a mí sé quién me lo roba. Yo también sé. ¿Querés que te lo diga? Sí. Pero eso es, sí, pero no, es feo. ¿Para qué? No hay que acusar. Y además, es el chino mío el programa este. Hay que bancárselo. No, 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 tiene televisión. Hay que bancárselo. El hambre. Ya sale linda. Porque tenemos la moda. ¿Ah, sí? Sí, hago algo que te gustan, las rubias o las morochas. No, porque te vi mirar a Yazal de ahí, que es rubia. ¿Eh? Este... ¿Las teñizan todas acá? ¿Sí? ¿A todas? ¿Qué voy a decir? Pero tu primera novia. Momentito, ¿y esas dos pelirrojas que están ahí? Sí, son naturales. Oíme una cosa. No me he sido por ninguna porque la verdad que son todas demasiado... ¿Lindas? Nuevas. Nuevas. Ah, está bien. Oíme, ¿y tu primera novia? ¿Te acuerdas de tu primera novia o no? Sí. ¿Y él fue en el cole? Contame, por favor. ¿Ibas a un colegio mixto? ¿Eh? ¿Ibas a un colegio mixto de varones? No, de hombres y mujeres. Por eso, mixto. Sí. ¿Y qué? ¿Quién te gustaba? ¿La chica de tu banco, compartida en el banco? La preceptora. Sí, pero siempre saliste con chicas más grandes o... ¿Te gustan las mujeres más grandes que vos? Sí, Susana. Te estás poniendo colorado. Vos sos tímido. En el fondo vos sos tímido. Sí. ¿O no? Sí. Porque recién me dijiste, no, yo no me animo a hacer cualquier cosa. ¿Vos te acuerdas el día que te bajaste los pantalones? ¿Me lo bajo acá? ¿Querés me bajaste? No, no te lo bajo. ¿Por qué no? Es lo mejor del show. Bájatelo. Bueno. Gratis tampoco. ¿Utás con soncillo? Eh, no, porque no tiene gracia. La gracia es ver... Eh, pero... Eh, el riesgo. Pero acá en la tele no se puede. Ah, ¿no? La tele... ¿Y todos los demás programas qué son? ¿Pero muestran la cola? No, pero las tetas. Tenés razón. Bueno, pero vos no tenés. Pero pongo un puntito acá. Bueno, yo... Bueno, yo me muero porque me... Terminame eso que me estabas cantando. ¿Eh? Ese que me estabas cantando. Soldó. No, tengo unas canciones buenísimas que voy a tocar ahora. Pero después tenés que usted... ¿Qué? ¿Después? ¿Después? ¿Tu grupo? Tenemos... Hoy tenemos a Charly García. Mi grupo no es... ¿Cómo no? No. Está el grupo. Lo vi ahí en el patio. Ah, sí. No es un grupo. Es una... Bueno, igual... Amigos. ¿Tus amigos? Los que quedaron. Vos tenés mucho saludo. La gente te quiere mucho. Sí, pero sí. ¿Por qué será que te... ¿Qué pasa con vos que la gente te quiere tanto, Charly? Soy honrado, lindo, talentoso. Servicial, buen vecino. Bueno, nada que ver. Sí, está bien. Tenés razón. ¿Sos buen vecino o los volvés locos con la música a los vecinos? Todavía que escuchan gratis. ¿Se te quejan a veces o no? ¿Se quejan los vecinos? No, ya están grandes. Ya se acostumbraron. Sí, no está cardoso que... Sí. ¿Hace mucho que vivís ahí en tu casa, en tu departamento? Sí, hace bastante. O sea que ya te aceptan como sos. No, es mío. ¿Eh? Es mío. Yo los acepto a ellos. ¿Es tuyo todo el edificio? Casi. ¡Epa! ¡Epa! Me gusta eso, me gusta que tengas... Y claro, porque no conocés a los demás. Y tu hijo también vive ahí en otro piso. ¡Santo! ¿Eh? Santo, amoroso. Es divino. Sí, yo sé. La razón de tu vida es lo que más querés en el mundo, ¿no? No. ¿Cómo no? No me mientas. Me dijiste mil veces qué es lo que más querés en el mundo. Ay, sí, pero se engrupe. Tiene un grupo de rock, ¿sabías? O algo parecido. ¿Sí? Va a ser famoso. ¿En serio? Sí. ¿Tiene talento? No. No, sí tiene, tiene. ¿Qué hace? ¿Qué toca? ¿Toca todo o qué toca? Ay, la carpeta. ¿Te acuerdas que me la rompiste en el 90 una vez? ¿En el 90 o en el 92? No, no me... Ay, la carpeta, que es la suerte, la carpeta de la suerte. Por favor, no me hagas eso. ¿Amarilla? Sí, pero a mí me trae suerte el amarillo. Ah, qué. O sea, al revés. Ay, menos mal que me salvó la carpeta. Eh, yo soy un chico respetuoso. ¿Te acuerdas cuando me rompiste todas las preguntas, no? En Canal 9. Sí, hiciste otras. Sí, o son nuevas estas. Pero no te viste que ni leí. Ni leí. ¿Qué dice ahí? No, esta es la presentación. Esta es la presentación. ¿Qué lees? Charlie. No. No, mirá lo que dice acá. ¿Alguna vez te sentiste incomprendido? Siempre. ¿Sí? Sí. ¿Quién te comprende? Estoy adelantado a mi tiempo. Sí. Eso es verdad. Yo creo que dicen todos. Pero a todos los genios le pasa eso. Sí, pero yo no... Acuérdate, Van Gogh no vendió un cuadro en su vida. Qué lindo lo que me decís. Qué verdad. Bueno, este... Nada, que estoy adelantada a la época, a todas las épocas. Lo que pasa es que hago el gol y no vale porque estoy en off-site. Sí. A mí me gusta, me gusta. Porque él me mira, dice todas esas frases y me mira de costo de ver mi reacción. Y a ver si ya me seguís. A mí me gusta, yo te sigo. Ah, lo que quise decir es que son todos unos burros, eso. Ya sé. Cuando vos te vas de acá yo me tomo un stress taps. En el camarín, por la duda. Porque seguirte a vos no es fácil. Tenés una velocidad. ¿La tal adicción eso? ¿Eh? ¿Hace adicto eso? No, no. Stress taps. ¿Estress taps? Una tableta. ¿Hay antidoping acá? ¡No! ¡No! Pero son unas tabletas para la cabeza, como hierro, pero para la cabeza. Es inútil. Fósforo. Es inútil. ¿Cómo? ¿Por qué? Nada, nada. ¿Vos tomás vitaminas, te cuidás? No, me hacen mal. Nada. Los fármacos no me hacen mal, no me hacen bien. Nada. Todo es natural. Coco, banana, puerredón, casera. ¿Banana puerredón? Eh, también. Oíme una cosa. ¿Y eras buen alumno en el cole vos? No. ¿Estudiabas? Me miro, me miro, me miro y no me veo. Sí, yo era un capo. ¿Eras un capo? Sí. ¿Eras traga? ¿Eh? Traga, eso de traga, viste, el estudioso del... No, 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 no. Pero desde chico te gustó la música, tocabas, ya tenías aptitudes de... Sí, mi madre decía eso todo el tiempo. Bueno, la verdad que sí tenía, tengo vida absoluta. Y... Sí, era un genio. Los genios son así, desde chiquito. Sí, por supuesto. Después estudié como una bestia, a los 12 años que recibí. Y no pude abrir la cadena todavía. Pero, o sea, nunca pensaste en ser arquitecto, abogado, nada. Nunca pensé, punto. Ay, me gusta. Oye, una cosa. Bueno, quiero que me cantes, no sé, lo que quieras, que agarres la guitarra, que me... Que me, que me, que me, que me, bueno. Lo que quieras vos, dale. Que me, que me, a ver. Como estamos en tu casa, no estamos en la... en el canal. La gente, quiero que piense que no me volví loca. Estamos en la casa de Charlie y Archie, estoy hablando con un amigo, no estamos haciendo un programa de televisión. ¿Quién tiene una púa ahí? ¿Púa? Hay gente ahí atrás. Sí, pero hacemos de cuenta que no... Ah, no hay gente. ¿Cómo le va? ¿Y qué voy a tocar? No sé, lo que vos quieras. Tu tema preferido, el que más te guste en el mundo. Corte. ¿Ahora corte? Pero justo ahora que me... No voy a entrar. No voy a entrar. Ese me encanta. ¿Eh? No voy a entrar. No voy a entrar. Comple el aguante, 26 en obra, 26 en obra. De diciembre. De diciembre. De este año. De este año. De esta ciudad. En este país. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos a seguir desde la casa de Charlie y Archie. Ya estamos. Lo prometido. Acá estamos todos los instrumentos preparando. Muy bien, todo está apretado. Hola chicos, ¿qué tal? María Gabriela. Hola María Gabriela. María Gabriela, famosa en Timurray, es famoso, es también famoso, se llama Gabriel. Hola chicos. Vamos a hacer, mire, está todo lleno de cables, todo es una cosa majestuosa lo que hemos hecho acá. Y bueno, te vamos a escuchar porque te queremos y te admiramos. Me voy a poner el saquito. Ay, me encanta, poné. Tengo frío. Sí, hace mucho, ahí hay mucho aire acondicionado. Che. Brutal, ¿eh? A ver, ¿te ayuda? ¿Tocamos? Dale. Ok, vamos a tocar un tema. Bueno, yo me quedo acá, ¿eh? Que se llama Kill My Mother. Ajá. Un, dos y ta. Kill My Mother. Kill the floor. Kill the refrigerator. Kill the refrigerator. I used to live in a person. I used to live like a child. I understand my own illusion. I understand the reason why I give you the words. But you just want to give me. Oh, please. Well, hey, me, babe. No, no, no. Aint me, babe. Aint me you're looking for, babe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!